Si bien, al menos de esto tengo miedo Porque mi amigo no es sincero, más tengo nada de Cristo No me engañes nunca, yo quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que siento No me engañes nunca, no quiero estar contigo No me engañes nunca, es lo único que siento No me engañes nunca, tus pies están sus ritos No me engañes nunca, es lo único que siento Tú y yo, tan juntos como un día soñamos Tú y yo, tan juntos como un día soñamos Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno para el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, más o menos del mundo Tú y yo, es una mala mente Porque solo estás en el mundo Tú y yo, son una fantasía Que yo vivo de noche y de día Con todos los cuentos que yo, mi pelado va a estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, es una bendita Que yo vivo de noche y de día Con todos los cuentos que yo, mi pelado va a estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo, fue mi imaginación Porque siempre quiero más feliz Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana siempre hace fin Mi corazón estalla por tu amor Y lo que crees, crees que es muy normal Acostumbrado Acostumbrado Estás tanto en amor En dolores Yo nunca he estado así Y sin casualidad Me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en amor En ganas Todas las ilusiones Y vayas Que al pasar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo unvisional Y tú te vas Jugando en amor Y tú te vas Y tú te vas Jugando en amor Y tú te vas Jugando en amor Dentro de mis recuerdos, con la perfección y oración No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo en género Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Tú no soy lo mejor, ni tu única opción No tengo más por ti que mi amor Dime algo de vivir, ya no me hagas certero Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien, te juro que tal vez Yo pueda darte algo de valor No tengas con amor y con mucho calor No rompas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo en género Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi indulgenle Es un lugar de dinero No rompas más, mi pobre corazón No rompas más, mi玉as Oh, man, trancheetto Me toca ser claro Ese yayo No rompas más, mi amor Espera allá Me dijo Comuncereos Pero Es que alguien mozco Si los dijeron perros, hombres dispararon menos La favorita en mi esquina de gordo, a la parte suerte Soy payaso de roteo Testigo de mi nena, mi maldito De mi signe, verás lo que vas a aprender No es que soy vivo, porque si todo el mundo Yo soy payaso de roteo Testigo de mi nena Testigo de mi nena, mi maldito Si los dijeron perros, los dijeron perros, los dijeron perros Manos arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Todo el mundo una mano arriba Solo una mano arriba Nos vamos a la izquierda y a la derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Sigueme, sigueme Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Izquierda, derecha Un paso izquierdo y un paso derecho Un paso izquierdo y un paso izquierdo 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 y un paso izquierdo Cuéntame la historia Un paso izquierdo y un paso izquierdo Un paso izquierdo y un paso izquierdo Un paso izquierdo y un paso izquierdo y un paso izquierdo Un paso izquierdo y 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 un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos vamos a apoyar por aquí de un amigo Un tema solamente de karaoke Un tema de karaoke Y damos paso a lo que sigue del programa Esto es mis amigos Como una muestra de lo que es el servicio de karaoke Un regalo de la mano para las mamás Un regalo de la mano para las mamás ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 que por ahí sabes que está programando y el Mau, por supuesto, agradecemos agradecemos la invitación del buen amigo Mau Ortega para venir apoyando a ti, pues no hacer este mitas es parte, es parte del poquito del material que usted va a tener acceso, sin contar con los servicios de nuestro buen amigo Mau Ortega por supuesto que sí, pues ya está su servidor también por ahí si quieren por ahí, analizar alguna fiesta algún evento, acérquense con su servidor por ahí, les proporcionamos nuestro número y por ahí esta noche tuvimos, hagamos un poquito de ropa tuvimos a los 15 años de una señorita ahí en el barrio de Guadalupe en unos 15 años estuvimos por ahí analizando la cerita y miren ahorita que estamos acompañando a nuestro buen amigo, a mi amigo Mau por supuesto que sí, pues ahí está la invitación familia de Rosa, córrele por acá para venir, para venir a invitar córrele por acá para que traiga a la familia de los cuantos y a los amigas por supuesto que sí, ahí estamos los seguimos invitando, fuerte al apuesto también para los organizadores de Expo fiestas y eventos especiales por supuesto que sí, si no fuera por todos ellos no andaríamos ahorita aquí por supuesto que sí pues ahí está la invitación ya saben, hoy sabatito sabatito, 7 de mayo 2022 y mañana, nuevamente está la invitación para que torna y venga usted para acá por supuesto que si empezamos seguimos invitando pásenle, anímense ya a comprar trégase a la esposa al cachetón trégase a los peques acérquese por ahí a los diferentes stands anímenos a que hagan el gasto ¿verdad? porque si no fuera por los gastos ¿qué hacemos? ¿de qué manera sobrevive? sobrevive el comercio en esta maravillosa ciudad que vaya, que vaya que vaya a su cuenta con bastantes con bastantes negocios por ahí pasas de aquel lado también tenemos el área de juego para los pequeños para los niños también tenemos por ahí el área de los alimentos por supuesto que si para todos ellos un fuerte saludote para todos y cada uno de los que están aquí por ahí un fuerte un gran saludo para el buen amigo Francisco Valderas ahí para la patrona los gordihuacos también vean y por ahí andan para Gaby que también por ahí tiene su puesto también uy no sé qué trajo pero hoy no trajo aquello ¿verdad? hoy no trajo los platillos del mar fue un saludito para ellos también por supuesto que si pues por ahí este DJ está por ahí este organizándose los seguimos invitando por ahí para acá ya salen expo fiestas y eventos hoy sabatito 7 de mayo de 2022 y mañana también nuevamente dominito dominito 8 que el marido no se engaste todo tíganle capote un poquitito tráiganlo para acá usted señora hermosa que le adelante que le adelante el regalo del día de mayo Chihuahua y de una vez usted sorprenda venga para acá cumple de una vez el regalo para el día del papá los peques podía pasar su día en acá pero también si por ahí ella lo presente para ellos por supuesto eso lo dejamos muchísimas gracias muchísimas gracias bueno pues por acompañarnos en esta espléndida tarde que podía faltar porque la música y el ambiente está en su máximo esplendor el día de hoy aquí en expo fiestas y eventos especiales así es y bueno pues también si tú vas a tener unos 15 años una boda o quieres ameniciar un evento bueno pues nuestro artista del día de hoy es más que tal